Ah no, ah no, yo gané, yo gané señores, aquí yo soy el ganador ya Saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todos los geeks, aficionados al contenido del canal El Gamer Inexperto Les saluda Mike, el Gamer Inexperto, siempre creando contenido desde el punto de vista de un aficionado más Estamos obviamente, no tengo que decirlo, en la Comic Con Costa Rica 2023, segunda edición, segunda Comic Con en nuestro hermoso país de Costa Rica Listos para cubrir el evento, listos para llevarles a ustedes el mejor vlog, listos para reírme, para disfrutar, para conocer gente, para entrevistar y pasarla bien Y intentar transmitirlo en el video, para que ustedes pues, si vinieron, que lo vean desde mi perspectiva, si no vinieron, pues también que lo vean desde mi perspectiva Pero el punto es que disfruten el video, que les guste y bueno, mostrarles a ustedes un poco de lo grande y de lo mucho que es Comic Con Costa Rica Aquí estamos, bueno, en la zona, ahí están las comidas, hay mucha gente, a ese momento son las 10 y 15, el momento que hago yo esta intro La gente está llegando, ahorita puedo hablar, en el momento que ya esté repleto, centro de convenciones, voy a estar como así Porque hay mucha gente, pero estamos listos para llevarles a ustedes siempre contenido en este vlog Desde el punto de vista de un aficionado más en la Comic Con Costa Rica 2023 Estoy listo para la Comic Con y vengo a lucir mi traje Estoy en Comic Con Costa Rica y quiero ver la gente disfrazada, a ver que tal Estoy en Comic Con Costa Rica y quiero ver a Kratos Hola, hola, estoy listo para la Comic Con porque quiero ver Legos y todas las cosas de anime que hacen Estoy en Comic Con Costa Rica y quiero ver cosplayers Estoy listo para la Comic Con para poder ver a Kevin Sorbo y a Luis Fariño Quiero ver cosplays y espero que esto sea muy divertido y que la pase bien No es cierto que no, generalmente hago una página y media por día y adelanto un poquito de alguna portada que tenga que hacer Vamos a hacer en este caso una pausa comercial porque bueno, es algo bastante chiva realmente y siempre tengo que decirlo Y obviamente es algo que me emociona mucho y agradezco mucho que es esto Lo que es el pase de prensa, aquí de hecho vamos a ver si se ve, ahí dice medio acreditado, un año más el gaming experto Acreditado, siendo prensa, un año más de Comic Con, un año más de eventos, asistiendo como prensa y bueno, siempre intentando hacer contenido desde el punto de vista de un aficionado más Y esto pues es muestra del trabajo que se ha hecho, siempre lo agradezco y seguimos breteando fuerte, llevando contenido en todos los eventos, en todo lo que se hace en Costa Rica y bueno, Comic Con, prensa Algo muy tuanis también, yo voy a meterme por aquí como si fuera así, pero por su casa vea, me gusta mucho la zona, esa zona, que es la de Victus Tiene un stand muy grande, de hecho no sé si se logra ver, hay gente pues sentada, aquí más gente también jugando, más gente por acá, más gente por acá, por allá Es un stand bastante, bastante grande, bastante amplio, muy bonito, todo, todo hermoso y parte también de lo que se vive acá en la Comic Con, que está bastante, bastante grande Va, me va a regañar, me va a sacar de aquí ¿Quieres un beso? No madre No madre Ah, ya, un beso Un beso Yo le iba a decir, yo le iba a decir que sí, pero Mal pensado, mal pensado Es un beso, madre Gracias por el beso Me gusta el besito Ahí está, ahí está el beso Pero parte Me dice, madre, hasta rojo me puse Este, corte, vamos con el vlog Bueno gente, aquí estamos, algo muy interesante y algo muy bueno, porque ya quieren empezar a grabar y a documentar y demás Es el tema de esta camisa que yo tengo por acá, que es de mis compas de Fanery Kingdom Logo de Round 4 por aquí, de Rodolfo, otro patrocinador también por aquí de Instrument Y además, el mejor patrocinador de todos, gente El mejor, el mejor Bien, bien, experto Bien, experto Bueno, aquí por todo lado, y lo que yo quiero obviamente pues es andar con la camisa por todo el evento Somos un equipo, que trabajamos juntos en esto, y vamos a hacer un cambio rápido, porque el tiempo se va a volar y hay que grabar bastante Así que, vamos a poner la camisa en un 2x3 para empezar a grabar en Comic Con Costa Rica hoy 23 Y pues listo, aquí estamos ya, uniformados, listos y así arranca la experiencia en Comic Con 2ª edición aquí en Costa Rica Música 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 Oiga, yo nos habías soltado tus sueños de música, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo has ido cuenta que era una meredice de la música? Honestamente, hasta hoy también. Demos cuenta a todos. Está haciendo trabajo de diseño de la computadora, se desespera ahí, empieza a cantar y solo sale. Pokémon. Y no me acuerdo cual otra. Hasta en japonés, se enseña. No más. Y así a la que estaba animando. Pero como rayos se la sabe. Bueno, hoy estamos con Z, que hoy está haciendo la animación. Z, bueno, primeramente, como le he dicho, me siento súper orgulloso de usted, lo que ha logrado y que esté hoy en la animación. Coméntanos un poco cómo ha sido una experiencia de animar en una Comic Con, porque no es cualquiera que puede decir eso, man. Está bueno. ¡Excelente! Estoy pero anonadado. Ha sido una experiencia genial. O sea, el estar cantando los openings arriba con gente que disfruta, que ama esto, es increíble, man. Yo quería cantar en japonés. No me sé una japonés. La de Full Metal Alchemist. Ah, man. Brotherhood. Brotherhood, man. No, man. Yo no he visto Brotherhood. He visto la otra. Por ti, ya. Pero es muy bueno. Ahí en la animada tenemos dos. Seguimos con más de Comic Con. Es el buen Z. Da el puñito ahí. ¿Para día? Ahí lo etiqueto para que lo puedan seguir. Dale. Nos vemos. Yo diría una palabra, pero vamos a ver si las personas están en el centro. Yo soy indisputado. ¿Ok? Yo soy un monstruo y una vez me dijo, be like Brother. Es una especie de tsunami. Bueno, gente, por aquí estamos con la famosísima María. ¡Hola, hola! Bueno, nos encontramos en el stand de Hack Store. Vea la diferencia, porque esta muchacha la entrevisté ya hace unos meses atrás, le doy a las cámaras, no quería hablar y ya es toda una chica de televisión. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? Ah, es que ya hay más confianza. Ah, ok, ok. Me estoy viendo. Está viendo a ver cómo sale. Y me están entrevistando. Es muy diferente. A ver. La pregunta es esa. ¿Por qué le gustan las cámaras o no le gusta o así? Me gusta, pero me da penita a veces. ¿Y por qué? Ay, por qué. Vea, vea, vea el acercamiento. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Lo que voy a implementar en este blog son dinámicas. Yo voy a ser típico que pregunta cosas geek a diferentes personas. Creo que solamente mujeres y les voy a explicar por qué. No, no. No piensen mal. No piensen mal todavía hasta que yo les explique. Vea. Aquí yo tengo un chocolate y además también tengo por acá mil colones. Ok. Mil colones que, bueno, en dólares serían como dos dólares aproximadamente. Ok. Si la persona responde bien la pregunta, yo le voy a regalar mil colones. Si no la responde bien, esa persona va a tener que darle al gamer un beso en el cachete. Pues algo que no he intentado. Obviamente pues hay gente que lo hace en redes y quieran besos en la boca y todo. Pero yo no quiero que me saquen por acosador. Entonces voy a hacer eso. A ver quién se apunta y a ver cómo lo va con esta dinámica. Que obviamente pues me da un poco de pena porque realmente ese tipo de dinámicas no suelo hacerlas. Pero bueno, este, para pasarla bien. Para pasarla bien. La gente, por aquí tengo a las dos, puede ser o víctimas o las primeras personas que me digan que no. O que me venga a sentir mal y que me hagan querer irme del evento. No, bueno. Aquí tenemos, ¿cuál es el nombre? Isis. Isis, sí. Alison. Isis y Alison. Son dos personas que conozco, que respeto, obviamente. La dinámica es ya la gente que está ahí en YouTube sabe. Pero la dinámica es la siguiente. Yo hago preguntas. Una pregunta geek, de hecho. Si ustedes responden bien. Ya pensamos mal. No, por Dios. Lo primero es responder bien. Si responden bien, yo les regalo mil colones. Ok. Además, en este caso como son dos, pues o una participa o se dividen ahí en cinco tejitas para comprarse un fresquito. Lo dividimos, lo dividimos. Lo dividimos, lo dividimos. Lo dividimos, lo dividimos. Pero si no responden bien. Ah, ah, ah. Aquí estoy nervioso yo. Tiene que darme un beso en el cachete. Ah. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sus mentes, ¿qué pensaban que yo les iba a pedir? Dejémoslo ahí. Censurado. No, eso es radio familiar. Ok. No, esa es la dinámica. ¿Se apuntan, sí? Sí. ¿Están seguras? Sí. La pregunta es fácil. Realmente yo no voy a poner preguntas tan difíciles porque no es que yo quiera que todas las cosplayers me den un beso en el cachete. O sea, jamás, jamás. Yo no soy así, ¿verdad? O sea, no. La pregunta es la siguiente. El nombre de Superman en la Tierra es Clark King. En Tipton, a leer un nombre. ¿Cómo se llama Superman en su planeta? Oh, no. Le damos el beso de una vez. Le damos el beso de una vez. ¿Cómo funciona? Ya, ahí llegué. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ya. Ah. Ah, no. Bueno, ahí está. Vamos a marcar. Gané. A ver, quedó marcado. Ahí quedó marcado. Perdón. Es el propio premio. Ahí está. Yo gané, yo gané, señores. Aquí yo soy el ganador. Ya me puedo ir a la Comic Con. No, bueno, muchas gracias. Vea, aquí está el chocolatito. Ah. También le voy al chocolatito a ella, por supuesto. Los mí me los dejo, pero ya aquí el único ganador soy yo. No, gracias por apuntarse, de verdad que sí. Bye. Y bueno, seguimos con más de Comic Con y la dinámica. Vea, literalmente, se quedó marcado ahí, vea. Ahí está el beso. Se quedó pegado, de verdad que sí. A ver, ahí tengo la prueba. Tengo la prueba. Bueno, gente, por aquí estamos con otra, no sé si víctima o qué, o si se va a apuntar o no se va a apuntar. Pero si se va a apuntar, ¿verdad que sí? Depende de lo que sea, claro. Estamos en un lugar público. Me voy a pedir cosas que no tengo que pedir. Nada, voy a poner la pregunta más complicada. No, 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 por nada, son preguntas súper sencillas. O sea, Javier Santolay ya cuántos años tiene. No, a ver. Usted sabe, le gusta Batman, Superman. No. ¿Sabe de Superman? No. Una pregunta. Voy a hacer igual de Superman porque es la que tengo ahorita en este momento. Pero es muy fácil. Vea, ¿cuál es el nombre de Superman en Krypton? ¿Superman? Pues no. Y yo, me dijo, no, es mi no sé. Puede intentar cuantas veces quieras. O sea, yo no lo voy a decir que se rinda, por más que uno quiera el beso rápido, ¿verdad? No, no, no. ¿Tú sabe o no sabe? No. No, no, no. Entonces, ya sabe que hacer, ¿verdad? Ah, no, señores. Pues vamos ganando. Vamos ganando, ¿no? Vamos ganando. Vamos ganando. Aquí está el chocolate. Water. Al menos chocolate para que no se baje el azúcar. Y aquí, señores, el único ganador soy yo. Entonces, seguimos con más. Vea, ¿por qué seguimos con las dinámicas? ¿Será Carito la primera al decir no, gamer? Eso no. De hecho, ahora pensando que anda de Star Wars y todo, puedo hacer una pregunta de Star Wars. Pensa rápido, gamers, piensa rápido. ¿Cuál es el nombre de Mandalorian? ¿Dij? ¿Mando? ¿Ah? ¿Mando? ¿Ah? A ver, mando es como un diminutivo. Yo no sé pronunciarlo bien. Vieras que tienes que pronunciarlo bien porque si no, no funciona aquí. Ay, Dios. No, no, no. De hecho, yo... Drakaris, Drakaris. Ah, no. Drakaris, dice ahorita. No, no, no. Drakaris no, obvio. Vamos, tú puedes, genito. Tú puedes, tú puedes. Ay, no. Mando. Que no me recuerdo. Justamente. Bueno, vamos a medias. Bueno. Yo le doy el chocolate, pero a ti me va a besar un alcachete. ¿Te parece? Está bien. Se llama Din Dari. Din Dari, eso. Ay, qué cólera. Es que ahorita hay mucha cosa en la cabeza. Hay mucha cosa. Aquí está el chocolatito. Y bueno, ah, ya sabe qué hacer, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Gente, aquí, aquí vamos ganando. Sí. No, no, no. Así no. Pero sí, vamos ganando, vamos ganando. Ay, disculpe por no ser tan, tan así, ¿verdad? Pero es que sí. Vean, me lo acaba de decir y ya se me olvidó. Un chocolatito. Un chocolatito. Aquí ganamos los dos. ¿No te parece? O sea, si ganamos los dos son como 500 y 500, ¿verdad? Cortale, cortale. Bueno, gente, aquí vinimos así como, vamos a grabar y no sé qué. Y resulta que nos dejaron entrar a una zona que se llama el Salón de los Villanos. Algo bastante chiva, bastante bonito. Obviamente es villano de muchas películas. Como es el Museo de los Villanos, quiero hacer como alguna dinámica con Jorge. Para ver qué tanto, vamos a ponerle a este segmento. ¿Qué tanto se parece el villano al de la película? ¿Se parece mucho? ¿Se parece poco? ¿Usted qué opina? No. ¿Le parece el nombre así? Está corto el nombre. Está perfecto. Muy original. A ver, este es el famosísimo... David Jones. David Jones. ¿Qué le parece ese diseño? ¿Se parece o no se parece el de la película? Siguiente pregunta. Yo he visto obviamente Harry Potter y sé quién es Voldemort y todo el asunto. Pero yo le pregunto a Jorge, ¿Ese es Voldemort? Porque a mí no se me parece mucho. Pero vea. ¿Sabe? Ahí está. Yo no sé. Yo digo que sí es Voldemort. Es que la nariz es lo que uno dice, ¿verdad? ¿Cuál otro pelón feo se le parece a usted? Rodolfo. No, Rodolfo es broma. Es broma. Ahorita troncullo. Ahorita troncullo. Ahorita troncullo. Por acá. Lo mejor de todos. Vean esta belleza. Está muy bueno. Obvio. Yo soy súper fan de Ron Perlman. Por favor. ¿Se parece? Sí, está muy jeta la verdad. Yo creo que de todos los que están aquí, es el que más me gusta. Está muy chido. Y bueno, un poco de el salón De los villanos Aquí en Comic Con, estamos solos ¿Será que somos los únicos Que entramos aquí en todo el evento? Los villanos no nos dan miedo Vámonos que se más Sigue moviéndose Bombocla, seguimos ¿Qué hace? ¿Qué forma el evento? ¿Cómo tal? ¡Me tardé demasiado! ¡Perdón! Me disculpo, me disculpo, de verdad Me tardé demasiado en llegar, pero es que Este muchacho es escurridizo Es demasiado escurridizo Bueno gente, en este momento Pues ya me siento a tomar un descansito Porque he estado grabando mucho He estado viendo muchas cosas Me he topado con mucha gente Hemos conversado, he entrevistado Bueno, yo para les llamarles a ustedes Este vlog, me quedando contenido Para redes sociales propiamente La verdad es que bueno Ha sido un buen evento Mucho que hacer, mucho por ver De hecho, en lo personal siento Que el evento está mucho mejor distribuido Las zonas, los stands Como que son Los stands Los stands Los stands que son como Más de luz en LED Más de música O algo por el estilo Están en un sector Creo que hay mucho más espacio Para caminar Porque sí, creo que se ha llenado Más que años pasados Pero no ha sido tan difícil caminar Me parece que ha sido un evento Bien distribuido Obviamente pues la gente que está detrás Son gente que viajan mucho Reciban feedback De otros eventos del mundo Además también que llevan años Desarrollando O armando O haciendo eventos A nivel general Así que Así que dándole Y acá se finaliza Lastimosamente Comic Con Manu ¿De qué estás hablando? ¿Quién viene? Flash Gordon está aquí ¿De qué estás hablando? Te lo digo, Manu Flash está aquí Te lo paso Ok, we are in McAllen, Texas At the South Texas Comic Con I'm here with the most loyal fans In the world Also I'm going to make an announcement I'm going to Costa I'm going to Costa Rica Costa Rica Comic Con Bay of 2024 Bueno gente Bueno gente Y con este increíble fondo De Spider-Man Into the Spider-Verse O a través del Spider-Verse Así finalizamos lo que fue Comic Con 2023 Un evento cargado de emociones De muchos stands Cosplayers Concursos Los invitados internacionales Muchas emociones Y anuncios importantes Así que Con mi buen amigo Arácnido Más Morales Finalizamos Compartan el video Vean todo lo que he publicado En redes sociales Gracias por apoyar el proyecto Y gracias por el cariño Que me demostraron aquí En Comic Con La gente saludándome Abrazándome Tomándose fotos conmigo Reconociéndome Saludándome Todo muy bonito Gracias Y es por eso Y por ustedes Que sigo haciendo contenido Desde el punto de vista De un aficionado Más O no Miles O no Pues estructurado Todo bastante bonito Bien tuanes Y con Edson Pues mucho mejor Vamos a con Edson Que onda bro Edson Saludazo Pues la vida Ahí está el famosísimo Edson Famosísima Yo creo que ese es el canal Con más cameos De la historia Porque la gente Vea 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 Lo que digo Vea Aparece gente Por todo lado Y bueno Eso es bastante bueno No me molesta Como digo Por todo lado Aparece gente ¡Gracias!